Hoy sábado a partir de las 10 de la mañana comenzó la venta. Mañana domingo a partir de las 10 se reanuda la venta para el partido que es a las 17.10. ¿En esta ocasión hay una promoción especial? Sí, teniendo en cuenta que ya finalizan las vacaciones los más chicos y empiezan las clases la semana que viene. La idea de la dirigencia es que todos aquellos menores que quieran venir con sus padres, madres, lo que sea, que puedan venir gratis a la cancha. Entonces todos los que vengan a sacar su entrada pueden llevarse una entrada menor de regalo. Tenemos entrada preferencial San Nicolás para socios 200 pesos y para no socios 350 y después las entradas de Grela, 180 para socios y 320 para no socios. El horario del partido es 17.10, es un partido muy importante para Patronato, es otra final de las que estamos viviendo desde el principio de temporada, un partido muy importante en el cual necesitamos que la gente nos apoye, que apoye al plantel en este momento que necesita salir de la zona de descensos para pelear la permanencia, así que lo único que les podemos decir es que nos acompañen y que apoyen al equipo de la provincia.